Viajar dentro o desde Chile en avión ha sido una práctica que ha estado reservada casi exclusivamente para quienes cuentan con los recursos económicos, lo que muchas veces dificulta que los chilenos conozcamos nuestro propio país tomando en cuenta lo extenso del territorio. Sin embargo, esta realidad podría cambiar, ya que desde el próximo invierno, Chile contará con su primera línea aérea de costo bajo, más conocidas mundialmente como low cost. Este modelo consiste en poder traspasar todos los esfuerzos de bajar nuestros costos operacionales y de proceso a tarifas para que los pasajeros tengan acceso a precios mucho más económicos, puedan optar y decidir por qué servicios quieren pagar adicional y con eso poder fomentar más viajes entre todos los chilenos y entre todas las regiones. Los cambios serán notorios para los pasajeros, ya que muchos de los servicios que acostumbramos a tener en un vuelo dejarán de ser parte de este, como la comida, por ejemplo. Vamos a encontrar probablemente precios, yo diría un 30% más barato de lo que ofrece una línea aérea tradicional, que tiene en su ticket todo incluido, aun cuando lo uses o no lo uses, versus una aerolínea de un modelo low cost, donde tú vas a poder optar y decidir pagar la tarifa más económica, que es un 30% más o menos más barata, o agregarle los servicios que necesitas o que quieres usar. Mantener los aviones en óptimas condiciones es otro desafío al contar solo con 15 naves, pues se requiere de gran tecnología y personal capacitado para adecuar los vuelos. La verdad es que hay una agenda de trabajo intensa con el aeropuerto de Santiago, nosotros vemos que obviamente necesitamos empujar y acelerar todos los desarrollos y crecimiento de infraestructura de manera de poder capturar este crecimiento de demanda que nosotros queremos que va a pasar y que pueda capturar también toda la oferta y la operación que vamos a poner en el futuro. Respecto a la reposición de los vuelos interregionales, la respuesta fue tajante. No es conveniente económicamente para la empresa, ya que la idea es que cada vuelo salga completo desde su origen y en cada región solo se toman de 30 a 50 pasajeros, por lo que será necesario ir hasta Santiago para embarcarse a otra región, al menos en esta compañía aérea. ¡Gracias! ¡Gracias!